Música Decía un gran escritor, Kitz, una cosa bella es alegría para siempre. Sí, lo bello siempre trae caricias de alegría. Lo bello como los pájaros que llegan al alimento y cantan y vuelan y ofrecen su ternura. Lo bello de una flor y lo bello de la palabra de Dios que realmente es, por ser bella, es alegría para siempre. Por eso nos regala hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo noveno de los versículos 9, 35 y siguientes. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas judías y proclamando la buena noticia del reino de Dios y curando toda clase de enfermedades y dolencias. Y al ver la multitud sintió compasión por ellos porque andaban extenuados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces les dijo a sus discípulos, La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Pidan al dueño de la cosecha que mande obreros a recogerla. Y llamó a sus doce discípulos y les dio poder para expulsar espíritus malignos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y les dio las siguientes instrucciones, Vayan a las ovejas extraviadas del pueblo de Israel, Vayan y proclamen que ya llega el reinado de Dios, Curen enfermos, resuciten muertos, Sanen leprosos, expulsen demonios, Grate lo recibieron, denlo también gratis. Es cierto, una cosa bella es alegría para siempre y por eso en este diciembre y en este adviento seguimos preparándonos para embellecer nuestra vida. Y el Evangelio de hoy nos dice que precisamente debemos tener siempre, siempre compasión, misericordia. La cosecha es grande, es mucho el dolor, es mucha la semilla que está por reventar pero no ha podido, es mucha la tristeza que está necesitando una gota de alegría, es mucha la soledad que quiere un poco de compañía, es mucha la oscuridad que necesita un poco de luz. Y por eso el Señor dice, hay mucha cosecha, pero pocos obreros. Señor, hoy me ofrezco como obrero, obrero tuyo, para llevar siempre esa luz tuya a los demás. Díselo tú también al Señor, que en esta Navidad vas a cuidar muchísimo de llevar mucha luz, no solamente de encender los focos de tu casa, los adornos de tu casa, sino tener un corazón grande y abierto. Queremos agradecer hoy a la comunidad de la Sagrada Familia de Manizales, que nos ha permitido acá, dentro de su casa de comunidad, estar para llevarles desde acá este mensaje de la primera semana de Adviento. sigamos preparándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén Amén Amén